Inauguran primer encuentro estatal de mujeres trans en Chihuahua. Califica a ONU como indignante el asesinato de activista en Tamaulipas. Siete personas transgénero han sido asesinadas en El Salvador en 2017. Siga en su pantalla para conocer más detalles de esta información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento las siguientes notas. Este 11 de mayo se realizó en el Auditorio del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Chihuahua el segundo foro anticorrupción por la cruzada de los valores éticos para combatir la corruptela. José Luis Armendales González, presidente de la CDH, brindó una ponencia donde destacó que para tener sistemas efectivos contra la corrupción se requieren reformas en el poder y aseguró que la corrupción es el mayor enemigo en cuanto a materia de derecho humanista, ya que hace que disfuncionen los propósitos que por mandato rigen a las instituciones de índole público o privado. Por lo cual destacó que la corruptela presente en todo sistema normativo debe ser abatida y mantenerse en sus mínimos. La Asociación Civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses en conjunto con la Red Mexicana de Mujeres Trans AC realizaron el primer encuentro estatal de mujeres trans 2017 en el Auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos donde se llevaron diálogos de experiencia académica, social, legislativa y profesional para responder a las necesidades de la comunidad trans en la lucha en contra de la violencia y la discriminación. Mireia Rodríguez, presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses AC, en su mensaje de bienvenida destacó que este encuentro tiene el principal objetivo de organizar y empoderar a este grupo para iniciar un proceso histórico para Chihuahua en beneficio de la comunidad trans. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez ocurrido en San Fernando, Tamaulipas. La señora Rodríguez impulsó la creación del colectivo de personas desaparecidas de San Fernando luego de que ella misma sufrió la desaparición de su hija Karen en marzo de 2014, quien además investigó por sus propios medios la desaparición de su hija, logró encontrar parte de sus restos e identificar a los responsables. La ONU hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que este crimen sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad. En un comunicado, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica expuso que identificó los principales obstáculos que atrasaron la ejecución de las obras viales financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, denunció la inexistente planificación general de los proyectos, deficiente gestión de las expropiaciones, procesos deficientes en la supervisión de obras y problemas administrativos propios del Consejo Nacional de Vialidad. En razón de lo anterior, la Defensoría estimó necesario investigar los motivos de los atrasos de las obras y las implicaciones que tales atrasos puedan tener para el país. Por las situaciones descritas, la Defensoría manifestó su inconformidad con el accionar de las instituciones involucradas que a pesar de estar creadas para asegurar el desarrollo normal en la ejecución de proyectos viales, no pueden cumplir con su cometido legal y técnico de planificar de una manera adecuada y profesional estos proyectos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió que se establezcan mecanismos de protección para los activistas u otras personas amenazadas del colectivo LGBTI en El Salvador, esto ante la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Según la Oficina del Alto Comisionado, desde enero hasta la fecha, al menos siete personas transgénero han sido asesinadas en el país centroamericano. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Rabina Chamdazani, especificó el alto grado de violencia que sufren esas personas. Chamdazani llamó al gobierno salvadoreño a investigar rigurosamente los crímenes de odio que se cometan sobre ese colectivo e indicó que la Oficina Regional en América Central sigue de cerca esta situación. Agradezco su compañía y la espero en la próxima emisión de TH Web Noticias. Hasta pronto.